Hello, ¿cómo están? Hoy os voy a contar los choques culturales que tuve nada más mudarme a Japón, o sea, a lo largo de mi primer mes, digamos Que la verdad es que este es un vídeo que no sé cómo no se me ocurrió hacer antes Bueno, sí, lo tenía en la lista, pero no sé, hasta hoy no me ha dado por grabarlo Cuando ya estoy ya en mi décimo mes viviendo en Japón Y nada, empecemos Bueno, el primer y el más básico es obviamente el idioma A ver, yo sabía un poco de japonés, pero con un poco de japonés me refiero a Noken 5 Yo había estudiado por mi cuenta antes de venir para acá Y bueno, yo me había estudiado, en el fondo había estudiado sola Así que yo simplemente había hecho cosas escritas, kanjis y tal Y cuando llego, pues descubrí que mi pronunciación era horrible Y que yo no entendía absolutamente nada, ni lo más básico Así que era un poco frustrante cuando le tenía que pedir indicaciones a alguien Porque obviamente aquí nadie habla inglés Pero sí, la gente se esforzaba mucho en ayudarme Sacaban su propio traductor del móvil y me ayudaban Porque yo era de, perdón, me acabo de mudar, no sé Que yo tuve muchos tramos en primeros días Pero bueno, eso no quiero decir, a ver, que sí que es cierto Que absolutamente nadie habla inglés Pero yo más de una vez he tenido la suerte De que, no sé, estoy en un sitio Hay alrededor de unos 20 japoneses a mi alrededor Me da por hablarle a uno y mira tú por dónde Que ese uno habla inglés fluido A lo de que es un poco de suerte también Pero eso, obviamente, el idioma, la barrera lingüística Que a ver, honestamente A mí la verdad es que hablar es algo que me ha costado siempre mucho los idiomas Y el japonés, la verdad es que no está siendo una excepción Luego, lo siguiente es la comida y la gastronomía En dos sentidos Uno, el supermercado O sea, es que yo voy Y no es solo que me falte comida Que en Alemania también me faltaba comida Pero me pude adaptar a lo que había Me pude adaptar a los sabores Aquí aún Yo recuerdo la primera vez que fui Fue la de, uff, no me gustó Pero ahí también fui uno pequeño Luego fui uno más grande Y fue la de, bye Vale, hay más variedad Pero aún así Me sigue faltando comida Me siguen faltando los ingredientes Y aunque tengan aquí cebollas y papas Saben distintas a como sabían en Europa O sea, aquí la cebolla y la papa es un poco dulce O sea, a mí la tortilla de papas no me ha vuelto a quedar Nunca realmente como una tortilla de papas Porque saben distintos acá Y la verdad que eso es algo que me tiene muy frustrada Honestamente Extraño comer muchas cosas que sepan de una forma en la que a mí me gusta La verdad es que esto es algo a lo que actualmente aún no me he acostumbrado Me frustra mucho aún ir a los supermercados A lo de, bueno, sí, tengo ya mis menús y tal Me hago mis comidas Pero la verdad que no estoy feliz con ello La verdad es que es algo que me está costando mucho acostumbrarme A los nuevos sabores, a cómo sabe aquí la comida No tener ingredientes aquí que tenía en Europa Porque eso, en Alemania tenía ese problema Pero al final me acabé adaptando Me acabé acostumbrando a los sabores Pero aquí la verdad es que es algo que también me está costando mucho Y bueno, aparte de la comida Aparte de en sí la comida en general Los horarios de comida Porque, a ver, sí En España, bueno, en Canarias Se almuerza a las 1, se cena a las 8 En España, Península Pues se almuerza a las 2, 3 de la tarde Y se cena creo que a las 9, 10 de la noche Que nosotros es una hora menos en Canarias, ¿vale? Así que lo hacemos toda una hora antes Que esto también se debe a por temas de luz y tal Que ahora nos voy a explicar Y bueno, la cosa es que yo en Alemania En medio me acostumbré pues a comer a las 12 Y cenar a las 6 Aunque si trabajaba pues a lo mejor Comía a la 1 Y cenaba a las 8 Obviamente con merienda por medio A lo que depende de cómo era mi día Ya sea una cosa u otra Pero yo me acostumbré mucho a esos horarios Pero fue muy sencillo Sobre todo porque en Alemania Hay muy pocas horas de sol Y te acostumbras a hacerlo todo antes Para aprovechar el poco sol que queda Y aquí es la de Bueno, en serio, entonces ¿Por qué a ti esto te molesta acá? Si se hace igual Se cena a las... Porque si en Japón se suele almorzar a las 12 Se cena a las 6 Pues bueno, gente Pasa de que yo empiezo las clases a la 1 Y yo tardo una hora en llegar a clase Así que yo tengo que salir de mi casa a las 12 De hecho yo salgo a las 12 y 5 Lo que significa que yo tengo que almorzar a las 11 Y yo, o sea, gente ¿Ustedes saben lo que es almorzar a las 11? A las 11 Que es la de que desayuno Y al poco ya estoy almorzando O sea, me parece una locura Y, o sea, obviamente salgo de clase Y yo ya tengo hambre Salgo a las 4 y media Llego a las 5 y media casi Y me pongo a hacer la comida Y nada, cena a las 6 Y luego es una segunda minicena más tarde Pero cuando tengo que trabajar En el restaurante Pues me tengo que parar siempre en el combine A comprarme un sándwich o algo O llevarme yo Hay un pequeño snack de casa Porque en el restaurante se come Si me dan de comer Pero cuando hay tiempo, ¿eh? Que normalmente Un día ajetreado suele ser a las 9, 10 de la noche Que eso Y si normalmente yo salgo de clase Y ya tengo hambre Pues eso La verdad es que honestamente Los horarios de comida para mí Están siendo una mierda total También por eso madrugo tanto A lo de me pongo a desayunar A las 7 de la mañana Para a las 11 Tener el estómago suficientemente vacío Como para meterme un plato entero de comida Pero, o sea, gente En serio Para los que estudian la tarde Porque todo el mundo estudia De 1 a 4 y media A no ser que ibas al lado Y puedas ir caminando Que una amiga pues tiene esa suerte Y ella almorza a las 12 A una hora más normal Que a las 11 Como hay desayuno honestamente Pues esto Solamente Yo creo que solamente La gente del turno de mañana Que termina Que sale de clase A eso de las 12 Y de lujo De ahí se van a almorzar A una hora normal Los de turno de la tarde Los de los jugos Estamos jodidísimos Tenemos unos horarios de mierda Para todo Para trabajar y para comida Otro choque cultural Que me dio Es que, a ver Yo sabía Que en Japón No se puede fumar En la calle Que tienes que ir a Meter estas sitios y tal Y a mí eso Pues me parecía genial Pero luego cuando llego acá Voy y descubro Que bares Y que en la calle No se puede fumar Pero que en bares Clubs y restaurantes Si se puede Y me quedé en plan ¿Qué sin sentido es este? Que o sea Sobre todo A ver en España Es al revés En el fondo Puedes fumar en la calle Pero en sitios cerrados Está prohibido Hay una ley Tienes que tener A lo mejor Puedes a lo mejor Tener una zona de fumadores Pero todo lo demás Tiene que ser para no fumadores Y recuerdo que Bueno, si En Alemania Yo creo que esto lo dije En uno de mis primeros vlogs de acá Voy a comparar mi vida De Japón Con la de Alemania Constantemente Así que esto Aquí vamos a comparar España, Alemania y Japón Bueno, en Alemania La verdad es que La gente puede fumar Tanto en la calle Como en los interiores Y yo la verdad es que Ya medio me había acostumbrado A estar dentro de Un bar, un club Y volver apestando a tabaco Pero la verdad es que En Japón esperaba Que no fuera así A lo de tienen Esta prohibición tan grande Por la calle Que te multan Mínimo mil yen Por fumar en la calle Pero luego Puedes fumar en espacios cerrados Y hacer Y que es peor Que fumar en la calle Es algo que honestamente No entiende Fin de la historia Otra cosa Que también fue un choco Cultural Es la atención Al cliente Vamos a llamar De una forma La forma en la que Los empleados De cualquier tienda Son contigo Y para ser exactos Esto me pasó En mi primer día Mis primeras 24 horas A lo de Yo fui a comprar Un adaptador Para Si, un adaptador Fin de la historia Entonces necesitamos un adaptador Cuando venimos acá Y yo le enseñé Una foto al chico Tampoco sé A estas alturas A la vida Sigo sin saber Como se hizo adaptador En japonés Y no Él me llevó al sitio Y tal Y vale Yo me quedé mirando A ver Los distintos tipos que había Y el chico se me quedó A mi lado así Y yo ¿Qué hace? ¿Por qué está acá? ¿Por qué no se va? ¿Por qué sí? A ver En Europa En cualquier sitio También Tanto España Alemania Cuando yo he viajado Yo pido ayuda para algo Ellos me llevan al sitio Me enseñan dónde están Y luego se van Pero aquí no Aquí se quedan a tu lado Que a mí me parece súper incómodo Y luego van contigo hasta la caja Y yo a raíz de eso Porque la primera vez No sabía por qué era Yo creo que era la de No sé Creí que soy extranjera Soy nueva No me entero A lo mejor por eso Pero no Al final he aprendido Que es así Porque me ha pasado otras veces Y luego En consecuencia Yo odio pedir ayuda Nunca la pido Tengo que estar en las últimas A lo de Ya está me rindo No lo encuentro Voy a pedir ayuda Pero lo odio con toda mi alma Y me hace sentir Súper incómoda Presión A lo de No A lo mejor el chico me enseña Y sí Es lo que estoy buscando Pero no me gusta Busco otra forma A lo de Sí pero no Y me da mosca decir No no Al final nada Me da una mosca terrible Y no sé La verdad es que es algo Muy raro Y también el tema de la atención al cliente Algo que yo odio A ver yo He trabajado en recepcionista hotel He trabajado en renta car Y nosotros a los clientes Con amor Y mucho respeto Pero ahí hay que despachar rápido Máximo dos minutos por cliente Ahí no se pueden formar colas Y se forman colas Que te salen fuera de la tienda Y te giran Y siguen Aquí Da igual la cola que haya Que ellos te van a menos 20 Te atienden a menos 20 Se mueven a menos 20 Y es porque es la cultura Porque a ver Si van rápido Entiendes que estás siendo Borde con ellos Que le estás ofendiendo Y o sea Yo recuerdo a lo de Fue en Disney Comprando unos churros Nosotros éramos la de O sea Pero la cola hace nada Porque se mueve tan despacio Y cuando al final Llegamos a la caja Vimos que la chica Pues O sea Habiendo chicas A ver que sí Que es su forma de hacerlo Pero no sé Yo estoy acostumbrada A una forma más rápida Pues a lo de ellos Que iban despacito Te cogían el dinero Lo ponían aquí Tic tac Tuc Pum 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 Te cojo el churro Te lo doy así Súper despacio Honestamente En Japón Se forman muchas colas Y juro que la mayoría De ellas Porque son lentos En la atención al cliente Sí que es parte de su cultura Y lo puedo entender Pero por otro lado Eso Yo he trabajado En la atención al cliente Y sé que se puede ser Amable y simpático Con el cliente Sin necesidad De ir tan despacio Honestamente Y eso es otra cosa Que no me gusta De la atención al cliente A lo de No Honestamente Y yo he trabajado En la atención al cliente Toda mi vida Trabajaba educar al público Haciendo check-ins De cruceros De hoteles Y eso Y en el rentacar Y ahí teníamos que despachar rápido Y no por eso Éramos bruscos con los clientes No éramos mal educados Siempre es buena onda Rápido tal En lo que hacíamos Todos súper rápido Corriendo para Disminuir la cola Éramos amables y tal Vacilábamos un poco Y venga va Siguiente Despachado Pero aquí no Aquí por temas de su cultura Sí que por un lado Lo entiendo Pero por otro lado Me parece ineficiente Eso es lo que quiero decir Que me parece ineficiente Entiendo tu cultura Pero me parece ineficiente A la hora de tratar al público Y sobre todo Cuando tienes colas kilométricas Dale Lo he dicho Otra cosa El tema de las escaleras mecánicas Bueno Primero para empezar En España Sí te paras en las escaleras mecánicas Te apoyas en el lado derecho Y dejas que la gente pase por el izquierdo Pero en Canarias No hacemos eso En Canarias Tú te apoyas Pues por donde te plazca Estás con tu amigo Pues uno se pone un lado Otro en el otro Y seguís hablando Que a mí la gente me dice ¿Y no dejas espacio? ¿Y si se te escapa el tren de la guagua? Bueno primero Que en Canarias solamente hay guagua Hay un tranvía Pero sube y baja No hay mucho drama Y eso realmente La gente cuando en Canarias Coge algo Pues no es que se vaya a tomar por culo No tiene que hacer transbordos No tiene que ir corriendo Para cambiar de metro a tren No hacemos esas cosas Y digamos que por eso Vamos con más calma No significa que lleguemos tardes A los sitios Para nada Pero eso Tenemos suficientes guaguas Y eso normalmente No tiene que hacer transbordos Ni nada Que yo creo que aquí El mayor problema es el transbordo Y por eso pues dejaste espacio En las escaleras Y bueno yo por si Cuando me mudé a Alemania Yo tardé en acostumbrarme A hacer esto A lo de tardé meses Tardé más de tres meses En acostumbrarme A dejar el espacio A quedarme en el lado derecho A la izquierda Lo dijeron que una vez estaba Ahí parada en el izquierdo Vía que los alemanes Me miraban mal Y yo ¿Por qué? ¿Qué? Y luego era la de Ah que estoy en el lado Estoy parada donde no debe ser Y ahora aquí pasa Que me cambian el lado Las escaleras Porque en Tokio Tú te paras en el lado izquierdo Y dejas el derecho Para pasar Que al principio me liaba A veces tuve que confesar Es que literalmente La semana pasada Sin querer me paré En el lado derecho A lo de que recuerdo Que una chica se apartó Criendo que yo no estaba caminando Porque estaba su bolso en medio Y yo era la de Ay no Y me moví al lado izquierdo Y es la de Chacho No le puedo hacer esto A una canaria Con lo que me costó Acostumbrarme a pararme A un lado de la escalera Y ahora me tengo que acostumbrar A pararme al otro Que más o menos Lo llevo bien Principalmente porque No me suelo parar Porque hasta para subirte Las escaleras mecánicas Hay que hacer cola Y yo ya para eso Pues ya subo caminando Pero luego por otro lado Luego te vas a Osaka Y tienes que pararte Por el lado derecho Que yo ahora no saca Lo de mira viense la mierda ya Pero ahí tampoco Pues bueno Pero solía parar En las escaleras mecánicas Ahí seguía caminando Otro choque cultural No sé Yo lo llamo choques culturales Pero bueno Un choque cultural En el fondo Es algo que te impacta Cuando llegas Cuando llegas a un país ¿Sabes? Así que no sé En fin Fueron los retretes A lo de Yo recuerdo La primera vez que fui a un retrete Fue al del aeropuerto Y yo me senté Y me quedé trabadísima Porque estaba caliente A lo de Yo sabía que sí Que tenía los chorritos y tal Y si bueno En algún vídeo O en un vlog Yo leí hoy Que estaban calientes Pues a mí se me había olvidado Y yo me sentí Y me quedé en plan ¿Qué es esto? Y luego encima Que hay algunos retretes Que tú te sientas Y te sueltan ahí un spray Y yo me quedé en plan ¿Qué es eso? Yo no he pulsado nada Y bueno La cosa es que Bueno Al final me he acostumbrado Al final me he acostumbrado De hecho Ahora yo me siento un retrete Y no está caliente Y me quedo ¡Qué baja calidad tiene este sitio! Honestamente Tal de mi share house Que mi share house Es una mierda Cero 3 Está siempre calentita Y en invierno ¿Cómo se agradece? Y luego eso sí Que tienen todos estos mil botones Y tal No sé qué Honestamente nunca lo he usado Porque me da asco Usarlo en un sitio público Porque es público Y me da asco Y en mi propia share house Porque ustedes saben Que yo odio mi share house Así que yo en el fondo Nunca he usado esos botoncitos No os puedo decir Mi opinión personal Porque eso me da asco Aunque ya tengo Amigas japonesas Que me han dicho Que no tiene nada que ver Que no tengo que preocuparme Que estoy higiénico Hasta los lugares públicos Pero no puedo No puedo No puedo Si algún día Higo en mi propia casa O no sé En una share house más limpia Pues no me importará Lo mejor hacer No sé Ya veré Y luego otra cosa Es que esto En mi escuela Lo usan mucho Que tienen botones Que hacen ruido A lo de Ruido de cisterna Ruido de pajaritos He escuchado Que también hay con música Pero bien Como yo no suelo trastear Con esos botones Pues no los he descubierto Pero sé que existen Porque los he escuchado Pero yo tengo que deciros algo Tú pones ese ruido Y se sigue oyendo O sea Las chinas En mi escuela Absolutamente todas Usan el de La cisterna Cuando están meando Y o sea Es que se escucha perfectamente Como mea Se escucha todo A lo de El ruido A lo mejor es algo psicológico Tú crees que no se oye Pero oigan Que se oye Pero en fin Aquí dejamos De los retretes japoneses O sea Otro choque cultural Y algo que actualmente Me da problemas Es reciclar Bueno La basura Y reciclar La basura Porque lo he dicho Gente No hay papeleras Por la calle Odio llevar las cosas En la mano Y a veces eso Que me apetece algo Me apetece comprarme algo Pero es la de Y luego donde los tiro Me los tengo que cargar Y llevarme a mi casa Para si no me lo compro Así la gente está perdiendo clientes Por no tener basuras Por la calle Y luego pasa que el reciclado Que yo a día de hoy Me tengo que parar Y mis instrucciones Que tengo aquí colgadas En la pared Me miren y me digo A ver Esto que coño es Porque a mí me cuadra Aquí y aquí Pero creo que es esto Porque en serio Tú puedes pensar Ay esto es esto Lógicamente va a ir acá Pero no El cartón era papel El cartón El plástico era plástico El combustible era combustible El vidrio es vidrio Pero aquí 20 mil cosas Luego eso De que cada día de la semana Pues tienes que sacar Una basura distinta Yo no puedo Yo he llegado a un punto En el que cuando lo tengo Lo tengo Y lo pongo Fuera Y al final se lo llevan ¿Sabes? Que a lo mejor ese día No viene el camión Pero a lo mejor viene el par de días Y se lo llevan Y yo y toda la gente De mi church house Lo hace Porque en el fondo O sea Yo vivo en 6, pocos metros cuadrados Yo aquí no puedo acumular Muchas cosas Y bueno Todos creo que estamos En la misma situación Y por eso a lo de la basura La sacamos cuando la tenemos No la podemos acumular en el cuarto Y esperar a que vengan a recogerla X días Luego Otra cosa Que tampoco hay en la calle De la misma forma Que no hay basura No hay bancos A lo de Tú estás caminando por la calle Y a lo mejor has quedado con alguien Y esa persona no ha llegado Y tú quieres sentar en un banco Pues no hay bancos O hay Hay un parque por ahí cerca Y en los parques Sí que hay bancos Pero en la calle en sí No hay bancos ¿Por qué? Porque la calle es algo Para circular La calle está por caminar No para sentarse Y no sé Hasta en España En Alemania Hay bancos Pero aquí no hay Y de hecho yo me he acostumbrado A lo de He quedado en un sitio Mis amigas no han llegado Por aquí fueron a ningún banco Pues cago Me quedo en la estación Me siento en la estación Y nada Yo me siento ahí Me pongo en la estación A coger wifi Y ya cuando es la hora salgo Cuando alguien me dice Que ha llegado Pues salgo Pero eso En la calle en sí No hay banco Estás en una plaza En un parque O nada Algo que me chocó mucho también En mis primeros días Semanas Era lo segura Que yo me sentía en la calle A ver Canarias es seguro España no lo sé Yo viví un año en la península Fue en Granada Pero yo que sé Era una ciudad universitaria Había mucha gente joven Era otra onda No sé cómo es vivir En una ciudad como Barcelona Madrid No sé cómo es vivir allá Si es seguro o no En Canarias es seguro Porque somos una isla Y casi que todos nos conocemos Yo que sé Hace algo en el norte Y los del sur Ya se han enterado Al día siguiente Y... Pero en Berlín Yo la verdad es que me sentía Muy insegura Hay mucho loco Suelto honestamente A lo de Por la noche personalmente Yo odiaba Yo odiaba estar sola Por la calle de noche A lo de Me daba miedo Honestamente así Lo hacía porque quería Pero sobre todo Coger el transporte por la noche Qué puto miedo Daba eso Porque tú no sabías El loco que iba a estar ahí metido Pero aquí No sé Desde el principio Sin necesidad Yo ya sabía que Tokio Era segura Y no sé Desde el principio A lo de Yo salía Era por la noche Estaba yo sola Sobre todo al principio Que yo no conocía a nadie Yo me iba sola por ahí Y no sé Me sentía segura No tenía miedo Y eso que irónicamente Tengo amigos Que no paran de repetirme Que yo vivo en la zona Más peligrosa de Tokio Que es la de Bueno Es la más barata Es la más peligrosa Es la más peor de todas Pero yo me siento Súper segura A ver Que sí Que aquí al parecer Hay moteros y pandilleros Pero no No es por la zona En la que yo vivo Viven en otro lado A lo de Una amiga ha estado Por ese otro lado Y los ha visto Pero por donde yo vivo Solamente vive Gente mayor Y viejitos Y es todo bastante Tranquilo honestamente Así que en ese sentido No sé Eso vamos Que lo quiero decir Que a ver Si yo llego a mudarme De Canarias a Tokio Pues yo creo que no hubiese sentido Ninguna diferencia Porque yo en Canarias Siempre me sentía segura Caminando por la noche y tal Pero como yo me mudé De hecho para mí Mudarme de Canarias a Berlín Fue la de Wow Siento miedo salir a la calle En comparación con mis amigas latinas Que ellas se sentían seguras Saliendo a la calle en Berlín Típico diferencias culturales Distintos países Lugares y tal Donde hemos crecido y tal Pero luego yo me vine a Japón Y a Tokio Y ahora es la de Oh Ahora me vuelvo a sentir segura Y por eso para mí Esto fue un choque Luego Otro choque cultural Que me dio Fueron No sé La ropa Los zapatos Hablando en el sentido De tallas Vale Tallas A ver Con las camisas en sí No tengo problemas Me sigue pasando lo mismo Que me faltaba Que me pasaba en Europa Que a veces la más pequeña Me sigue quedando grande Porque a ver Yo tengo Yo soy flaquita Soy menudita Y nada La cosa es que Eso aquí me sigue pasando Lo mismo con las camisas A veces me quedan bien A veces me quedan grandes O a veces incluso Me quedan muy estrechas Lo de yo Esto lo he vivido toda mi vida En Europa Pero lo de los pantalones A veces que ni me suben A lo mejor me suben la S Pero me quedan cortísimas A lo de Me falta un cacho así en la pierna Y eso Y luego los zapatos Pasa de que O me quedan estrechos A lo de al límite O a lo mejor me compro Una talla más Y me quedan bien Pero luego me quedan súper anchos Que el pie baila ahí dentro Que es la de ¿Por qué? A lo de Que yo era al principio En plan de No sé A ver yo honestamente Yo he sido una persona Siempre flaquita Menudita Pequeña En Europa pues tenía problema Para encontrar cosas de mi talla Porque eso La mayoría de las cosas Me quedaban grandes Los pantalones me sobraban Un cacho de largo Y bueno Japón tiene la fama De que son bajitos Flaquitos Y era la de No aquí sí voy a encontrar Cosas de mi talla Y no va a ser tan difícil Pero al final resulta Que sí es difícil ¿Por qué? Bueno resulta que Investigando Me enteré de que Lo que pasa es que Simplemente en Japón No tienen talla No tienen tallaje Tienen talla única Tienen ahí una S Una M Una L Y no son tallas ahí Que tengan mucho sentido La una y la otra No tienen variedad Y de hecho hasta yo Me había fijado De que yo a veces Veía a las chicas Caminando en la calle Y que el zapato Pues le quedaba grande Que yo era la de Chacho Y te vas a partir el tobillo Con esos zapatos Que te quedan enormes Y los zapatos de por sí Son enormes Y no Es que lo que pasa Es que no tienen tallas Así que ellos Si compran lo que hay Les queda grande Les queda estrecho Pues ellos se adaptan Y punto Y o sea Bueno gente Con la camisa no Con las camisas Me he comprado aquí Camisas También me he comprado vestidos En ese sentido No he tenido problema Pero en el tema De pantalones y zapatos Estoy teniendo problemas Y os juro que quiero ir a Europa Solo para comprarme pantalones Y zapatos A lo de que una amiga Se va para allá Y ya le he pedido Que me compre unos pantalones Y que me los traiga Cuando vuelva Porque en serio No puedo Aquí los pantalones No me quedan bien Porque o no me suben O me suben Pero luego me quedan Me falta un cacho Para completar el pantalón Vale Y ahora sí El último choque cultural Que tuve Fue el precio Lo caro que es todo A ver gente Yo ya sabía Que Japón era caro O sea Yo A ver En Canarias Todo es baratísimo O sea De por sí Canarias Es más barata Que la península La península España Es de hecho Más barato Que vivir en En Berlín Alemania De hecho Berlín es la ciudad Más barata De Alemania Eso me decían Muchos mis amigos Y aún así Para mí Berlín era muy caro Porque en comparación Con Canarias Pues era caro Y ya luego He llegado aquí a Japón Y yo me gasto Más de 200 euros En comida Pero eso por un lado Lo de no solo En el sentido de la comida Sino el sentido Del transporte Aquí pues Lo he dicho No hay bono mensual Tienes el commuting Para ir a De tu casa A tu trabajo Escuela Y de igual Te las paras de por medio Todo lo demás Lo pagas Las actividades Todo lo que quieras hacer Pues también cuesta dinero O sea Comer fuera Si vas a estos restaurantes De ramen De 600 yen Es barato Pero si quieres probar Otro tipo de restaurante Ir a cafeterías Lindas A cafés temáticos Pues te vas a dejar Más de 1000 yen Y yo bueno Yo aquí Yo he venido a Japón A disfrutar A vivir la vida Yo eso de Ir a casa Clase Trabajo Y ya está Pues no estaba entre mis planes Yo para vivir Tener una vida Si prefiero no vivir Y eso Así que yo nada más llegar Mi plan era empezar a trabajar A los 6 meses Pero yo llegué Y me puse ahí como una loca A buscar trabajo Y fue a los 2 meses Empecé a trabajar Con esta agencia de babysitting Y yo bueno Aunque sea Me estoy haciendo la mitad De mis gastos Y yo con eso estaba bien Y así fue a los 6 meses Pues empecé a buscar Un segundo empleo Que fue cuando trabajé En este restaurante Y luego en el restaurante En el que estoy trabajando ahora Que ahora sí Pues ya con eso Pues estoy ganando Pues todo el dinero Que necesito para vivir Y para hacer mis cosas Mi ocio Comprarme lo que yo quiera Hacer lo que yo quiera Pero eso sí Obviamente no tengo Tanto tiempo libre Como tenía cuando llegué O sea yo recuerdo Que yo llegué Y yo todos los días Hacía algo A lo de todos los fines de semana Yo estaba metida en algún lado Me iba para aquí Para allá Matsuri Museo Lo que sea Yo me metía Yo hacía todo lo que podía No sé He hecho varias cosas Porque eso Yo he venido aquí A disfrutar Y yo realmente Yo me vine aquí con dinero Para vivir un año Pero es que lo juro Es que ustedes llegáis Que os quedáis en shock Cuando veis el supermercado Y veis la manzana Por 159 yen Es la de Joder Y eso Y desde que yo he llegado Pues el impuesto a la comida Lo han subido dos veces Y al parecer Lo van a subir una tercera vez Y es como que me cago en la puta Tengo que hacer más horas ahora Y eso gente Que todo es muy caro A mí me chocó Todo lo caro que era Todo lo caro que era El transporte Y luego hay gente Que veo que hace vlogs O videos en Instagram Reels Diciendo Es que Tokio es tan económico No sé qué tal Ustedes que me estáis viendo Bueno si habláis español Mínimo me vais a venir Probablemente de un país hispano O sea de España De Latinoamérica Ojo que no digo Que seguramente Que alguno pues vive En cualquier otro país Pero yo que sé La regla pues es esta Y ustedes van a llegar acá Y se van a quedar como yo En plan Hostia puta Que caro es todo Caro 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 El médico también es caro Que yo sigo flipando De que a pesar de que pago Tengo que pagar un 30% Y ese 30% Es un ojo de la cara Todo es caro Que sí Seguramente Que si tú vives Y trabajas full time Acá No te parece tan caro Te compras lo que te dé la gana Todo lo que te dé la gana Todo súper bien Pero cuando eres un estudiante Con horas limitadas Y tal Quieres trabajar para mantenerte Y hacer todo lo que tú quieras Pero también eso Tienes que estudiar Tienes que ir a clase Y yo que sé Quieres vivir tu Tokyo Dream Tu Japan Dream Pues Realmente no sé cómo lo hago Juro que no sé cómo lo hago Yo me la estoy apañando Para hacer todo lo que quiero Pero eso Controlando mucho Y bueno En el fondo Creo que esto serían Todos los chocos culturales Así que nada Voy a dejar este video por aquí Y eso Muchas gracias por haber visto Este video hasta el final Y nada Nos vemos en otro Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!